Ya, vas a empezar Güey ¿Qué? ¿Qué, Satanás? Ya te dije que sí, sí te dejo estar en mi cuarto, pero déjame dormir Pero es que yo no fui Estoy bien asustado Sí me sacó un pedo ¿Cómo que? ¿Cómo que tú no fuiste, güey? No, yo estaba aquí Y después se cayó eso Me dejas dormir contigo No mames, Satanás, no mames, ya nos van a matar Ay, no digas eso, estúpido ¿Me espantas? A ver, ya sé, escóndete abajo de mi cobija Eso siempre funciona Ya me siento más seguro Te digo que es cosa Tranquilízate ¿Qué te pasó? Cuando tengo miedo me vuelvo cabrito Ay, pinche joto Ay, pinche joto